¿Hasta qué punto yo estoy analizando? Porque muchos decimos, no quiero entregar más de lo que soy, porque pienso que soy abusado de mi jefe, y sí sucede también, sí sucede, porque te ven entrador, te ven que te quedas hasta tal hora del trabajo, te ves que dejas a tu familia por estar en el trabajo, pero ahí te cogen de patito, como dicen. Sí, es que es muy difícil. Yo creo que en la vida mismo, en el diario de vivir, nosotros tenemos una línea muy fina, ¿sí? Entre algo que llamamos bien y mal, ¿no? Algo que nosotros creemos culturalmente por bien y mal, y es el hecho de que yo necesito cumplir con obligaciones, pero a la vez necesito ser feliz, pero a la vez quiero tener y cumplir con mis objetivos, con mis metas. Entonces, todo esto confluye para que a veces nosotros tomemos buenas decisiones o malas decisiones, ¿no? Nos sentimos muchas veces con el derecho de sobrepasar límites, ¿sí? Entonces, eso es una realidad, que el ser humano sobrepasa límites. Lo hemos hecho con la naturaleza, ¿no? Nuestro planeta ha gritado y ha dicho, basta, tienen que cuidarnos. Entonces, también con nuestros lugares a veces de trabajo, ¿no? Muchas veces por desmotivación, a veces, a veces. Y otras veces porque nos queremos con el derecho, no actuamos de la mejor manera, ¿no? Y nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestro rol laboral necesita de nuestro trabajo, de nuestro rol como persona, ¿no? Por eso cuando nosotros queremos un trabajo, deberíamos de hacerlo porque lo queremos, no porque lo necesitamos. Y ese es un error que a veces se comete, ¿no? Muchas veces porque no hay oportunidades laborables, como ya lo mencionábamos. Quedamos con un trabajo que no nos da satisfacción personal, que tal vez nos da el rubro económico que necesitamos, pero no le confiere a la persona de lo que necesitamos para que cree un desarrollo humano, ¿no? Estás trabajando en un ambiente de depresión, entonces eso te lleva a levantarte sin motivación. A robotizarte. Así es. A veces es el clima laboral de la organización. A veces son los líderes, bueno, los jefes en estos casos, ¿no? Pero también a veces son nuestros compañeros de trabajo, ¿no? A veces no tenemos personas que nos apoyen. Pero, como yo suelo decir, también hay que hacer un examen de conciencia, por así llamarlo, un autoanálisis, cómo me estoy comportando yo en mi lugar de trabajo. ¿Qué está pasando conmigo? Porque muchas veces el conflicto familiar se arrastra a la casa. Ah, sí. ¿Sí? Muchas veces los problemas que tenemos con nuestras parejas se va al lugar de trabajo. Y es allí cuando nuestra cabeza está en otro sitio y cometemos negligencias. Por eso es que se necesita que las organizaciones apoyen el estudio que ahora se llama de compromiso, de engagement, que trabajen, que intervengan personas para que creen esta motivación en las empresas. Porque se han visto resultados, ¿no? El índice de gestión de las personas mejora, el desempeño laboral mejora si la persona se siente bien. Así es. Porque ahí va también el otro pensar. Y estamos hablando un poquito al pensar de acá en Ecuador. No sé de otros países, pero pienso que es lo mismo. Es de que, ya, yo trabajo más, correcto, pero págame más. Así es. Bueno, las políticas internacionales... Si hablamos que estamos en recepción económica y otras cosas. Bueno, aterrizarlo a Ecuador es muy difícil. Muy difícil. Si nos vamos a las políticas internacionales, sí. De hecho, cuando tú al empleado le otorgas, por ejemplo, utilidades, que aquí también sí se lo hace en ciertos lugares privados a veces o públicos, casi no, pero privados un poco más. Si da las utilidades, la persona se siente un poco más motivada. Sí existe este apoyo, ¿no? Este apoyo económico. Pero lo que necesitamos es que el colaborador se sienta una persona autónoma. Hay que darle autonomía al colaborador. Entonces, hasta cierto punto en Ecuador es más difícil por la situación económica que vivimos. Y creo yo que lo va a hacer porque no vamos a poder revertir este proceso de crisis en poco tiempo, ¿no? Ni con el mejor presidente que llegue, porque el proceso de crisis es muy marcado, ¿sí? Entonces, necesitamos que todos colaboremos. Necesitamos que todos pongamos nuestro granito de arena para poder salir adelante y tener este pensamiento crítico al momento incluso de realizar las elecciones, ¿no? No dejarnos llevar por motivaciones de dinero, por motivaciones emocionales, sino por motivaciones racionales, ¿no? ¿Qué necesito yo para mí, para mi país, para mi ciudad, no? Y pensar en ello de forma crítica, de forma constructiva. ¿Qué necesito yo para mí, para mi país, 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 para